Estamos al aire. Y por favor, María. Bueno, hola, buenas tardes a todos y todas los presentes el día de hoy. Las autoridades de la Escuela de Historia que están presentes en esta plataforma virtual. Mi nombre es María Salguero. Soy la actual representante del Consejo Consultivo del Área de Antropología. Y pues hoy vengo en representación de la comunidad estudiantil. Entonces, pues es muy agradable tenerlos aquí. Este en vivo se va a estar compartiendo en la página de la Coordinación de Antropología de Historia de la USAC. Y en una plataforma de Zoom, así como en YouTube, por si les interesa verlo luego también. Bueno, nos acompaña el día de hoy el maestro Mario Sosa, coordinador del Área de Antropología. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, María. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto poder estar en esta actividad planificada por la colega Marta Juana López, quien está a cargo del programa de ciencia y tecnología maya en apoyo a la docencia universitaria. Este es un programa, al igual que otros más, que hacen parte de la base programática de la carrera de Antropología de la Escuela de Historia. El día de hoy, pues, para empezar, quisiera agradecer no solo el trabajo de Marta Juana, reconocer el trabajo de Marta Juana, el apoyo, por supuesto, de María, y por supuesto, al licenciado Jorge Luis García, el honor y el haber aceptado, por supuesto, aportarnos desde su perspectiva, desde su mirada alrededor de esta temática que nos convoca el día de hoy. Como todos sabemos, el día de ayer, 9 de agosto, se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Cuando pensamos en los pueblos indígenas, indudablemente estamos pensando en sujetos de carácter colectivo histórico que, sobre todo a partir de la invasión española y posteriormente con la creación de la República, los Estados-Nación, han sido mantenidos en una condición de opresión, de opresión a todo lo que representa, no solo su cultura, su identidad, sino también, por supuesto, sus propias formas de producción, sus sistemas de gobierno, su forma de entender el mundo y la vida, etcétera. En términos generales, se ha instaurado históricamente en un país como el nuestro, lo que ya mencionaba y decía, o mencionaba como sistema de opresión hacia los pueblos indígenas. En ese sentido, es indudable que esto implica la antropología y la confronta y la requiere a partir no solo de un basamento de carácter ético, sino indudablemente en términos del conocimiento que debe generar nuestra disciplina alrededor de los pueblos indígenas para denunciar, por supuesto, el sistema opresivo que sigue reproduciendo las condiciones de vida, de exclusión, de marginación en la que se siguen encontrando los pueblos indígenas en territorios como el nuestro. En esa dirección, pues, por supuesto, la carrera de antropología, la disciplina antropológica en general ha venido históricamente estudiando la cultura en términos generales, pero de manera específica también, por supuesto, la conmovisión de los pueblos indígenas originarios, sus formas de organización, de autoridad y representación política, etcétera. Eso es, por supuesto, algo que una disciplina como la nuestra debe hacer y debe seguir haciendo. Hoy, de hecho, sigue ocurriendo esa orientación en el estudio de los pueblos indígenas, protagonizada, por cierto, no solo por, como era históricamente tradicional en nuestra disciplina, que fueran indagados por personas ajenas al propio pueblo indígena originario o a las culturas indígenas originarias. Hoy, cada vez más, está siendo estudiado, están siendo estudiados por antropólogos y antropólogas mayas, en nuestro caso particular, ¿verdad? Lo cual, por supuesto, abre una serie de posibilidades, para empezar, en términos de esas posibilidades que tiene cada uno de estos antropólogos y antropólogas para acercarse a la realidad con conocimiento de los pueblos indígenas originarios. Me explico, por ejemplo, un antropólogo, un antropólogo gamaya que conoce el idioma del pueblo, indudablemente esto le abre una serie de posibilidades importantísimas y fundamentales para entender la profundidad de una serie de características o elementos que integran precisamente la cultura en términos generales de estos pueblos. Ese diálogo entre ellos y con antropólogos, diríamos, no indígenas o no mayas, abre una posibilidad indudablemente importante para reflexionar, no solo per se con respecto al conocimiento de una disciplina social como la nuestra, sino de cara precisamente a conocer y, por supuesto, también a denunciar las circunstancias de vida, de reproducción social y cultural de los pueblos indígenas hoy en día. En este marco, indudablemente, la Universidad de San Carlos, como una universidad pública, debe asumir precisamente ese reto, ese desafío, ¿verdad? Y en este contexto de crisis política institucional de nuestra universidad, es indudable que están emergiendo o se está recuperando, mejor dicho, la demanda y la propuesta de reforma universitaria. En ese contexto es esencial, sobre todo desde aportes como este programa a cargo de la maestra Marta Juana López, que se intencione un proceso organizado y sistemático para el conocimiento, en este caso particular, de otras fuentes científicas, de otras epistemologías, que indudablemente son importantes para no solo conocer la realidad, sino por supuesto también para buscar su transformación. En este contexto, entonces, es fundamental aproximarnos indudablemente al conocimiento, a la epistemología o a los conocimientos o epistemologías procedentes de los pueblos indígenas originarios de nuestro territorio. Epistemologías que, como sabemos, están contenidas indudablemente de conocimientos que podríamos decir pueden ser fundamentales y están fundamentados producto del conocimiento empírico, de la experiencia, etcétera. Y efectivamente, en algunos ámbitos es manifiesto su aporte a la solución de problemas, como podría ser el ámbito de la salud, el ámbito mismo de la justicia, por mencionar dos de estos. Pero al mismo tiempo, indudablemente, son maneras de conocer el mundo y la vida, ¿verdad? Y en tanto maneras de conocer el mundo y la vida, indudablemente son, diríamos, la fuente o la base desde la cual se posicionan, ¿verdad? Las comunidades, los pueblos, las organizaciones indígenas originarias y a partir de ahí también orientan sus prácticas, sus formas de acción colectiva, sus luchas, sus luchas de resistencia, sus luchas de transformación social en dirección precisamente a lograr un objetivo fundamental, que es el constituir, constituirse en parte de esta sociedad y de este Estado, pero no como objetos, ¿no?, sino como sujetos protagónicos en la gestación del nuevo Estado, en la gestación de la nueva sociedad que debemos aportar a construir. En ese sentido, termino diciendo que si algo está vinculado necesariamente al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, es la necesidad de reconocer su derecho a la libre determinación. Y en ese sentido, indudablemente, el aporte de la universidad, el aporte de programas como el que dirige Marta Juana, indudablemente van dirigidos en esa dirección, a que nos acerquemos, conozcamos, dialoguemos con los conocimientos, con las epistemologías de los pueblos indígenas originarios, para que esta sea una base importante en la búsqueda de gestar alternativas colectivas para este país. Nuevamente, mi agradecimiento, licenciado Jorge Luis García, a Marta Juana, por supuesto, por organizar esta actividad, y a todos quienes nos están observando y escuchando en esta oportunidad. Muchas gracias, Mario, por esa agradable introducción. Entonces, con esto damos inicio al diálogo de saberes, epistemologías indígenas, ancestrales, experiencias, luchas y resistencias. Y primero les quiero también contar que va a haber un formulario al finalizar este conversatorio donde van a poder llenar y su diploma de participación les estaría llegando 15 días después de la actividad. Entonces, es un gusto también presentar a la maestra Marta Juana López Batzin, docente de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y responsable del Programa de Ciencia y Tecnología Maya de Apoyo a la Docencia en las Ciencias Sociales. Buenas tardes, Marta Juana. También pueden escribir sus preguntas en Facebook. Eso, se me había olvidado. Muy bien, Matiosh, gracias, Marian, por la presentación. Saludar a quienes nos siguen en esta plataforma y en Facebook. También saludar al maestro Mario Sosa, coordinador del área de Antropología. Y de manera muy especial al licenciado Jorge Luis García de León por aceptar nuestra invitación. También aprovecho el espacio para saludar a los pueblos indígenas originarios del país y del mundo. Así como nos hizo referencia el coordinador del área de Antropología, el día de ayer, 9 de agosto, se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Este reconocimiento en el derecho internacional ha sido posible por la tenaz lucha de estos pueblos a nivel nacional y mundial. Y bueno, es un momento como muy difícil, como reflexionar en qué arrae emancipadoras o deliberación de estos pueblos. El objetivo de este diálogo de saberes se orienta en la reflexión en torno a la ética política y el sistema de conocimientos ancestrales que sustentan las resistencias y luchas de los pueblos indígenas originarios frente a las políticas de sometimiento del Estado de Guatemala para que aporte a la digna resistencia del movimiento estudiantil, docentes y personal administrativo por la defensa de la autonomía universitaria. Nuestra unidad académica, que es la Escuela de Historia, ha definido implementar aulas abiertas y críticas. Y estas aulas abiertas y críticas tienen este propósito de poner al debate, al análisis, a la reflexión, cómo fortalecer esa ética política de un movimiento. Y los pueblos indígenas originarios, en el caso de Guatemala, una de ellas es el pueblo maya, que tiene una tenaz lucha ya por cinco siglos. De estas luchas, algo podemos aprender en la crisis institucional. Este aprendizaje no va solo por los que están o estamos en la resistencia, sino que también por las autoridades que han generado esta crisis institucional en la que estamos atravesando. Entonces, en la consecución de este objetivo, bueno, tenemos el honor de contar con la participación del licenciado Jorge Luis García de León. Él es maya quiché, nació en la ciudad de Quetzaltenango, es egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es economista y auditor. Tiene varias especializaciones de distintas universidades extranjeras. Vamos a mencionar solo algunas. Entre ellas, la especialización en matemáticas y sociología en la Universidad de los Andes y Noruega. Tiene una especialidad en antropología maya por la UNESCO. Ha sido cofundador del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas. Esto se dio en el año 1975. Cofundador del Comité Cívico Xelhu. Pues es una de las organizaciones emblemáticas en la vida política del país. Don Jorge Luis García de León. Es contador del tiempo. Tiene obras escritas y publicadas. Entre ellas, podemos mencionar el Popol Búj y yo. Tiene una primera y segunda edición. La violencia en Guatemala. Tecún Humán, símbolo del paternalismo en Guatemala. El judaísmo mesiánico cristiano y su imposición en la cultura maya. Actualmente en imprenta, el silencio de los políticos en dos tops. También el licenciado Jorge Luis es cofundador del Instituto Maya Guatemala de Ciencia, del cual ha sido nominado como presidente. Bienvenido, licenciado Jorge Luis. Ahora vamos con la mecánica de esta actividad. Esta actividad está organizada en dos momentos. En el primer momento va a comprender las reflexiones desde la perspectiva del licenciado Jorge Luis sobre la temática de este diálogo de saberes que se titula Epistemologías Indígenas Ancestrales, Experiencias de Luchas y Resistencias. Para ello contaremos con 45 minutos para que nos haga este análisis sobre esta temática. Luego en un segundo momento tendremos la interacción con quienes estamos participando en esta plataforma y en el Facebook. Y bueno, y seguidamente pues estaríamos con las conclusiones de esta actividad para luego su cierre. Y también decir que dos minutos antes de la finalización del tiempo, del primer momento del licenciado Jorge Luis García, estaremos levantando la manita de esta plataforma del Zoom en señal de que le quedan esos dos minutos para que vaya, pues, concluyendo su participación. Entonces, de esta manera, pues, agradecerle nuevamente al licenciado Jorge Luis García y el tiempo es suyo, licenciado. Bienvenido. Bueno, les agradezco mucho a mi querida Alma Mater el tomarla en cuenta, cuando menos en el programa de ustedes por segunda vez, aunque en años anteriores he estado dando algunas conferencias en el Centro Universitario de Occidente. Yo quiero a toda la universidad, pero hay una situación que es muy discutible en cuanto al compartimiento de criterios. Yo nunca he estado de acuerdo, por ejemplo, en que los pueblos indígenas se leen un día al año, como es el 9 de agosto. Yo siempre he dicho que los días son todos para toda la sociedad que ha sido discriminada, explotada, marginada y todo lo que ha sucedido con los pueblos ancestrales desde la invasión de más de 500 años. Más sin embargo, a través de los acuerdos de paz y de el otro acuerdo de la OIT, el 169, que nos abrió las puertas para poder platicar y tener, cuando menos, el aquello de decir, existen pueblos indígenas en el continente que hoy se llama América, pero que anteriormente se le llamaba, y ese es su verdadero nombre, la Aviyayala del Sur, del Norte y del Centro. Quiero saludar, pues, a todos, a mis hermanos Mayas Kichés, a los Mayas Mames, Mayas Cachiqueles y Mayas Kichíes y a las 18 parcialidades que se originaron de esas raíces maternas, el árbol cultural de nuestros ancestros que está encabezado por los Mayas Kichés. Quiero manifestarles a la vez que es un gusto para mí explicar esto de la epistemología maya. Desde antes de la llegada de los invasores, los castellanos, ya teníamos historias, ya teníamos los elementos necesarios para poder dejar escrito dentro de las estelas, los jeroglíficos, los códices, que fueron después, pero que fueron descubiertos, se le colocaron otros nombres, y que, como es costumbre, en nuestra tierra, el extranjero se apropia de ellos y casi todo este material está fuera del país, en universidades extranjeras, tanto del norte como de Europa y el norte de este continente que se llama América. Comenzando con una oportunidad que se da para poder aclarar ciertas cosas, vamos a comenzar entonces con la epistemología de nuestra cultura. ¿Qué es un epístolo? ¿Qué es la epistemología? No es más que un documento que queda dentro de la historia, como decir, las cartas. Le han colocado ese nombre de epistemología, pero la verdad es que existe con otros nombres y que ahora se denomina el Códice de Madrid, el Códico de Gresge, y así sucesivamente se conoce. Pero que dentro de lo único que existe, y dicen ellos, pues, es el el Camino de la Chica, pero eso es mentira. Es cierto que es antes de lo que es plan, pero mucho antes de eso, también había otro sistema de idiomas. No han descubierto ni siquiera, no han descubierto ni siquiera, por ejemplo, cuál es el mensaje de nuestros tejidos, de los tejidos, de la ropa de nuestras hermanas mujeres. hay un secreto ancestral, es un secreto que no es lo mismo decir tan chulo nuestros inditos, porque así nos dicen nuestros, nosotros somos objetos, no somos sujetos, que lo dejemos con su equivocación, nosotros estamos conscientes que nosotros somos objetos de todos los cambios que existen en nuestro en nuestro devenir histórico. por eso mismo les quiero decir que dentro de eso existen esos códices, existen esas cartas en glipos, en las tinajas, en los jados, en los batidones, en las tres piedras que sostienen a las ollas donde se hace nuestra comida, son señales indicativas que dejan historia. Si estuviéramos dentro de otro sistema religioso, hay que aclarar también que nuestra cultura y nuestra forma de mirar el universo, nosotros y nuestros ancestros, no es religión. Nosotros no tenemos religión. Nosotros lo que tenemos es una forma de cómo vieron nuestros abuelos el universo y nosotros continuamos con esa relación histórica a través de los documentos que se han dado de cómo vieron ellos nuestros documentos y cómo vieron ellos el universo. Fíjense pues en esta palabrita, la construcción, la formación, la modelación y la dación de nuestras costumbres ancestrales a través de la construcción del primer hombre que vino conjuntamente con la mujer porque es una cultura dualista. Dentro de eso, esas epistemologías están en cada romboide, en cada cuadrilongo, en cada florecita, en cada ranta de los vipiles, de nuestras esposas, de las mujeres, de las señoritas, de la forma de usar su perraje, de la forma de amarrarse su corte, de la forma de colocarse su listón, su iscapo, o de lo que acostumbra el pueblo. Allí hay un documento que es anónimo para muchos porque solo aprecian el color de los tejidos, aprecian la floricultura que se mantiene dentro de los vipiles, pero no saben cuál es el mensaje y tampoco yo voy a ser el que los revele porque para esto formo parte del consejo de ancianos y del consejo de abuelos que nosotros en la relación oral se las mandamos dejando, se las estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos y a la sociedad que pertenecen a los diferentes grupos que están organizados en el país. Esa forma de escribir, llamémosle nuestras cartas o llamémosle nuestras epístolas o llamémosle conjuntamente la epistología maya, llámese como se llame, manifiéstese como quieran manifestarse, es un documento que están ahí plasmados el dolor, el sufrimiento, la sangre, la sangre, la explotación, la discriminación, el racismo de nuestra tierra, de los que están gobernando. Y aquí no voy a centrarme solo a la historia que ya pasó. Los descendientes de los primeros invasores, los criollos, los criollitos, el mestizaje, después del mestizaje se juntó una serie cuando trajeron de esclavos a nuestros hermanos de color que les llamamos los draguitos, nacieron los pardos y otros que nos dicen los giotosos, etcétera, etcétera, son distintas costumbres, por eso es de que somos un país pluricultural, plurilingüe, pero también somos un país para el que nos miran pluridesconocidos, porque cada uno de nuestro idioma está un secreto escondido. cuando ven en el área rural, por supuesto que ahorita ya es saro, ya se ha cashlanizado el área rural, cuando no existía esa cashlanización o esa interculturalidad que se le llama mestizaje entre el ladino o descendiente de los criollos, o mejor dicho también, para no usar una discriminación con ellos, los no indígenas, ellos no conocen esas culturas, aparte los no indígenas que viven en las áreas rurales, ellos sí se acostumbraron o se acostumbraron o se quedaban perdidos. He ahí la palabra que haya tan pulida, ¿quién fue el primero que se hizo con padre el mestizo, el ladino con el indio o el indio con el mestizo? No importa quién fue el primero, como no importa quién fue primero, si el huevo la gallina. Lo que importa es que hubo una interculturalización, una nueva etnia en que ellos aceptaban que eran criollitos discriminados también por el criollo peninsular, por el español peninsular que tenía su parentela en estas tierras. Ellos escribieron su propia historia y aprendieron nuestros idiomas. Hay áreas donde el no indígena habla kichén, habla mam, habla kachiquel y habla ketchin, porque ya los otros subidiomas son parte del árbol de la multiplicación de cómo nos vamos a entender. Ese es el secreto más grande que puede existir. Bueno, llegaron, invadieron, se acomodaron, pero empezaron a luchar juntos. y posteriormente existen otro tipo de luchas. Y aquí es donde damos un salto grande a las historias. La historia de la patria del criollo, por ejemplo, habla solo del criollo, aunque el gran maestro, el profesor Severo Martínez Pelaez, de quien me honro haber sido su alumno hace muchísimos años, hablaba del criollo. ¿Por qué no habló del mestizo? ¿Por qué no habló del indígena en su profundidad? Tiene en su capítulo en la patria del cuello que es el indio. Pero el indio no es lo que él dice. En ese tema de qué es el indio tenemos mucha tela que cortar. A través de la experiencia que hemos tenido dentro del área de un indio ancestral, quiero decirles a ustedes que el mensaje escrito en el campo a través de los caitos del campesino, que a él no le importa un quince de septiembre, una semana santa, una navidad, él sigue trabajando porque ese es su sustento de diario, esa es una imposición de un criterio desordenado de una forma de pensar diferente. Vinieron y encontraron nuestro calendario mayor. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Estos son politeís estos tienen veinte dioses y es falso. Nosotros no tenemos veinte dioses. Nosotros no somos politeís maestras. Ellos sí son politeís es. Vinieron con el abuelo Jesús, yo así le llamo a Jesús de Nazaret, el abuelo Jesús. Vinieron y trajeron a Pedro del campo, a Pedro que seguía a Jesús, a Mateo, a Juan el Bautista, a María la madre, María la hermana, a María Magdalena y etcétera, etcétera, es que el calendario que ellos tienen no alcanza los trescientos sesenta y cinco días, porque a veces en el calendario, en un solo día, existen hasta ocho, cinco imágenes santorales. Y nosotros en ese día, por ejemplo, tenemos un día, el día del Bats es solamente el día del Bats, el día del enojo solamente el día del no, y cerramos nuestro calendario maya con veinte naguales que no son dioses. Y algunos se confunden y han confundido a nuestros hermanos mayas también, decir que eran diositos. No, hay que leer la historia que quedó a través del mensaje que todavía se acostumbra con un hermano que tengo ya, hermano, pues no, 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 no de sangre, sino hermano carnal, digamos, en el sur de México, allá por Cancún, que es Sebastián. Usa el mismo capichay que nuestros hermanos de Barías, porque es el mismo clima. Usa un idioma náhuatl y aquí y allá un idioma distinto al de los náhuatl, el canjobal. Pero nos entendemos. Sebastián le digo yo, ¿por qué usas tu capichay? Y él me dice, porque esta tierra era de Guatemala. Y yo tenía un capichay de nuestros hermanos campobales y es igualito a él, sin mandas, solo para cubrirnos el pecho y los pulmones. Ese mensaje, ese enlace cósmico, ese enlace de la forma de vestir nos da un mensaje a nosotros de que somos supervivientes de las grandes masacres. Yo hablo de las masacres ahorita que ya está por salir mi próximo, mi libro número 21 que es El silencio de los políticos. Ese es otro tema que no viene a encajar dentro de esto de las epístolas, pero es una epístola gigante que les duele porque abre el corazón de la verdad. Por eso menciono las las ollas de tamalitos, las ollas de barro donde se cocen las comidas especiales para las fiestas, el sartén tendido donde se pone el arroz. tienen un mensaje epistolar. Para comenzar les quiero decir que ese mensaje epistolar tiene a través de las orejas del comal, del sartén o de las orejas de las ollas. Son cuatro orejas. ¿Y por qué son cuatro? ¿Por qué son cuatro las orejas del de la olla? ¿Por qué son cuatro las orejas del sartén? Porque están en un mensaje constante dentro del universo y el barro. ¿Qué es el universo? ¿Qué es el barro? El barro es el que está formada nuestra madre tierra en las cuatro formas de los cuatro consejos de nuestros abuelos. En las cuartas generaciones de las constelaciones que hay en el universo que forman la constelación de Ontario son mensajes que se dan dentro de la cultura maya. En todo eso hay dolor. Y fuera de eso cuando se calienta el comal cuando se calientan las ollas y está demasiado fuerte el fuego aparece un chisporrotero como chispas pequeñas separadas o chispas grandes juntas. Es otra manera epistolar de darnos un mensaje en la costumbre ancestral. Si las chispitas van muy saltadas o muy separadas es porque hay una hay una fiesta en la comunidad pero si las chispitas están juntas y son más largas es porque hay difunto hay muerto eso significa o va a haber una masacre como todas las masacres que se vienen. Yo no recuerdo si en uno de mis libros o en el dogmatismo está mesiánico cristiano y su imposición en la cultura maya donde los mismos españoles los criminales los asesinos los delincuentes los asaltantes venían con autorización para matar con permiso para asesinar ahí exponían a nuestras mujeres colgadas de la ceiba y por eso nosotros celebramos mucho la ceiba en la costa porque ahí colocaron a 20 mujeres de cabeza algunas mujeres estaban en proceso de gestación y ellos desde lejos pasaban corriendo con su lanza a ver quién le metía la punta de la lanza en el viento para sacar y murieron lentamente las mujeres eso asustó a nuestra gente y por eso se dieron el mismo Bernal Díaz del castigo relata en la verdadera conquista de la nueva España que eran preciosas nuestras mujeres altas espigadas bonitas que no tenían por qué envidiarle algo a las mujeres de nuestra España de nuestra patria dice Bernal Díaz el castigo no lo digo yo lo dice él en los volúmenes que están en la biblioteca nacional lo que pasa es de los que nos acusan de racistas son más racistas que nosotros porque si van allá y encuentran la verdad encuentran nuestra historia plasmada también ahí porque la verdad está oculta y cuando ellos trajeron y pusieron su religión encontramos dentro del libro de ellos que le llaman el libro sagrado a la biblia dentro de uno de los génesis hay una enorme diferencia porque ellos son solamente espiritualistas y nosotros no nosotros somos dualistas porque tenemos espíritu y materia mientras ellos son magos porque solo un montón de barro o un bodoque de barro un soplido y aparece el ser humano eso es imposible como es posible dice dice Nietzsche en uno de sus libros que un espíritu vaya a embarazar a una persona solo cabe en la cabeza de un idiota o en alguien que quiere convencer a otro que también está a punto de convertirse en un idiota sin embargo es adorado el libro es santificado libre a mi criterio hay que respetarlo porque es una parte de la historia de cómo fueron ellos al principio cómo vinieron los castellanos a imponer esa cultura y esa multiplicidad de dioses que traían y luego resultaron que eran nosotros los politeístas cuando ellos traían atrás una gran cantidad de dioses pero dejemos esas epístolas por un lado la violencia que con que se ensañaron y esa violencia ha sido hereditaria y demos otro salto dentro de la historia ha sido hereditaria porque esa misma violencia la tienen disfrazados en el sistema cual de la estructuración política de un estado que ya fracasó un estado que ya no sirve porque los gobernantes que han venido desde la falsedad de la independencia no han sido más que títeres que aplican la misma política del capitalismo esos dos los conservadores y los liberales se peleaban por quién iba a mandar más el indígena nunca participó en eso nunca y cuando se dieron cuenta y quiso participar todo lo sacrifica lo persigue lo tortura ahí vienen las torturas por eso es de que documentación nuestra dentro del sector maya sabemos cómo lo vamos a transmitir en la relación oral guardamos nuestros secretos guardamos nuestro testimonio nosotros no decimos todo decimos los que nos conviene cuántos seminarios cuántos congresos cuántas uniones que se encuentran en la capital a cada rato nuestras ceremonias que le llaman ceremonia maya nuestras ceremonias son hermosas pero no se deben hacer un montón de ceremonias son pocas las ceremonias que se hacen y no se hacen en el asfalto o en el palacio nacional para protestar por una negativa de de una petición que se ha hecho vamos a celebrar una ceremonia porque este señor no entiende para qué quieren que entienda si nunca entendí veamos los presidentes que nos han gobernado desde la falsedad de la etapa de la era democrática que ellos llaman así desde la llegada de un lema de un partido político y los lo voy a mencionar porque ya caducó aquí los partidos políticos no tienen vida prolongada tienen una vida nada más trazada para enriquecer a sus dirigentes el partido de la estrella blanca sobre fondo verde ya saben ustedes quién fue ahora es poderoso a toda su familia la colocó en el estado del gobierno que a él le tocó comandar ahí empieza lo que dicen la era democrática me pregunto yo si hubiese sido democrática por qué nombró Vinicio Cerezo su papá en el registro de la propiedad cuando el mismo padre reconoce la prensa escrita mi hijo no vas a robar mucho robar pero trabajar también fíjese aconsejando el papá al político y cuánto cobran por las firmas en el registro de la propiedad y así sucesivamente otro que hablaba de mano dura está en la cárcel ahorita porque el pueblo de Guatemala lo sabe otro racista que se creía descendiente de Alvarado y que murió hasta lo enterraron y no se sabe por dónde lo enterraron lo que sí se sabe es que la misma raza porque ellos tienen una raza nosotros tenemos una etnia ellos tienen una raza de creerse finitos se encabritó un caballo que iba donde iba montado otro caballo o sea que eran dos caballos uno que era presidente de la República y el otro pobre lechero que apareció y le echaron la curva al lechero de que había encabritado al caballo que llevaba cargado al otro caballo y qué pasó lo mataron vendedor de leche ganándose su vida con el sudor de la frente lo mataron eso lo relato en el silencio de los políticos ah hubo un atentado en contra del magnicidio lo que quería era propaganda un pobre bachillercito regresado de un colegio privado como hay tantos pero llegó a presidente por el poder de los surcos y vendió las propiedades del estado y sacrificó el ferrocarril sacrificó la empresa eléctrica sacrificó la línea aérea que tenían los mismos cachillanes nosotros solo miramos cómo se pelean ellos por su mismo tamalo su mismo pastel ellos no comen tamalito dicen que el tamalito los embrutece está bien que los embrutezca pero se vuelven más ladrones que otra cosa nosotros seguimos con nuestros tallullos con nuestros tumines con nuestros chichitos con nuestros cambrayes con nuestros tamalitos de chiquilín y no ansiamos un poder como el que ellos tienen esto no quiere decir que yo no he estado con ellos por la misma situación que tengo de la relación con mi gente y con la gente que me quiere he estado ahí y he visto cómo se traigan el dinero en el palacio nacional entonces ese es el mensaje escondido que nosotros tenemos si queremos un país distinto si queremos una universidad sin ese tipo de gente tenemos que pelear porque desgraciadamente aquí en nuestro medio solo peleando se consiguen las cosas y aquí ya saltamos de la epistemología a la violencia que existe en nuestro país ¿por qué existe tanta delincuencia? ¿será porque son incultos? si hay ladrones que son bien incultos hay ladrones que tienen tres, cuatro doctorados veamos qué dicen estos señores que según ellos no nos hemos dado cuenta de esa carretera privada hecha para los azucareros para los cañeros para los caficultores y para los grandes exportadores de la costa sur que empieza desde Champerico paralela y llega hasta Puerto Quetzal y de ahí empieza lo que ellos llaman el corredor seco hecho con el erario nacional pero si atraviesa un vehículo particular tienen que pagar por pasar por su misma tierra y por haber construido la carretera con su mismo pisto llamémosle así pues para que me entiendan no creen que somos tontos que no creen que solo nos están viendo o los estoy mirando pero hay otros secretos más si yo me atrevo a decir esto queridos hermanos y amigos que están viendo este mensaje a través de mi querida alma mater y su escuela de antropología e historia si yo digo esto porque a mí yo ya no tengo nada que perder yo ya he sufrido bastante a través de la lucha de mi padre que es puro totón en capeño nacido en Paquí donde nació Atanasia el sur a través de la lucha que hacía mi madre descalza con su canasto en la cabeza cargada de frutas para venderlos en el mercado de Quetzaltenango porque ella era pura Quetzalteca y cada va y vende su corte típico llevaba un mensaje que lo acariciaba al viento de esa raza vengo yo no me importa morir en esquina no me importa morir en un barrio no me importa por una bala que guía y un asesino mandado por el gobierno para matarme porque ahorita con los 82 años que tengo para mí la muerte sería una bendición más un agradecimiento al criminal que lo haga pero ya dejé escrita mi historia ya mi pueblo me conoce ya mi Guatemala del alma me sabe quien soy y entonces en vez de hacerme un crimen me haría un favor para volverme inmortal pero no deseo eso todavía quiero dejarle a mi gente más de los conocimientos a través de los seminarios a través de las pláticas a través de todas las reuniones que tenemos porque solo un pueblo que conoce su historia es capaz de buscar su libertad nosotros debemos de ser como nuestra madre Milpa crece poquito pero crece abundante crece en silencio pero nos mantiene vivos crece con el viento lo doblega en agua cuando hay lluvia se pudre la raíz pero queda la semilla esa es nuestra historia caminamos de frente caminamos con el cacaste en espalda con el sombrero algunos de petate otros de fieltro pero el conocimiento no nos enoblece sino al contrario nos enoblece para hablarle una verdad a nuestro pueblo entonces la violencia que está viviendo ahorita a la universidad es lo mismo que han sembrado los políticos no quieren soltar el pastel ¿por qué? porque solo ellos se los quieren tragar miren si todo está planificado el ejecutivo el legislativo el judicial tres poderes fácticos que van obedeciendo las órdenes que le da el cacif quedan obedeciendo las órdenes que el mismo cacif recibe a través de una embajada gringa y que la misma embajada gringa protege a otro gran capitalista que es dueño de unos restaurantes de comida de pollo no digo el nombre que le estaría dando publicidad pero ya el pueblo lo conoce y tiene su programa privado en la televisión que lo graban en su casa porque no sale al canal a hacerlo como lo estoy haciendo yo porque se no tiene la libertad de tomarse un vaso de arroz en leche o de atol de elote en la calle porque tiene que alimentar a todos sus 30 guardaespaldas que tiene nuestro pueblo camina desenvuelve en el parque en el mercado en la plaza su tallullo su chipilín su chuchito y se lo come aunque sea con las manos sucias porque lleva su asadón en la espalda el día de la llamada independencia el día de un color de una bandera que nos impusieron si nosotros nuestra bandera es el cielo azul como el cielo blanco como las nubes y verde como el color del vegetal de nuestra madre tierra esa es la violencia que nosotros estamos observando pero como aquí las cosas no se pueden arreglar con sabiduría entonces hay que utilizar la violencia pero no la violencia armada porque también en ese factor hubo un problema la violencia armada que creó los movimientos guerrilleros fuimos utilizados solo para sangre de cañón cuánta sangre del indígena se lo derrama hace exactamente en el mes de agosto del año pasado nos encontramos con otro hermano de Panaxi que estuvo prisionero en una brigada conocida aquí en Quetzaltenango con quinta zona militar dirigida por un coronelito que hoy está en la cárcel también y ese lo torturó yo llegué antes que Emeterio de verano pero no se ensañaron conmigo como se ensañaron con Emeterio sin embargo en el mes de agosto después de treinta más de treinta años de habernos perdido él en el norte de nuestra tierra yo en la costa sur pero los dos con el fusil nos abrazamos frente al fuego sagrado de nuestra ceremonia ahí estaba nuestra epístola ahí estaba nuestra nuestro mensaje y lloramos los dos y me dijo todavía estás vivo Jorge Luis todavía estoy vivo Emeterio y en el mediodía destapamos para recordar nuestros tamalitos envueltos en hoja de mayán porque la hoja de mayán también tiene significado de la costa para tierra fría es otra carta incógnita que refleja el alimento de nuestro pueblo pero que no sostiene toda la violencia así es compañeros de la universidad de San Carlos la violencia es mala pero no totalmente tenemos que usar la violencia intelectual para sacar a los píos de la universidad recordemos que el pío es inteligente y quien sabe se está manejando por el capitalismo del mismo cacif el cacif nunca pone la cara el cacif pone su secretario que se las juega a todas y es listo porque no es burro fue presidente del cacif hasta un vendedor de clavos fue presidente del cacif un zapatero fue presidente del cacif un comerciante pero hay un cerebro que se mantiene en los Estados Unidos que está flaco y canado como yo que no se atreve y aquí le digo si es que llega a ver este este documento a lo señor Gutiérrez cuando me invita a un diálogo de la televisión en la que selecciona a sus a sus achichingles para hablar de la Guatemala nuestra no para hablar de su capitalito de los escritores de América del Sur no para hablar de este país con los pies rajados para hablar de este país que carga cacaste en sus días de plaza para hablar de este país que carga su tecomate con ator de masa o con café frío para ir a la jornada de la montaña a cultivar la madre tierra para eso para eso quiero hablar con usted señor Gutiérrez y si quiere hablar de letras también hablaremos de letras y si quiere hablar del mundo occidental hablaremos del mundo occidental y si quiere hablar también del capitalismo hablaremos del capitalismo y sus defectos afortunadamente mis mismos hermanos mis mismos protectores y el mismo formador constructor y moderador de la vida me ha dado la oportunidad de ser un descendiente de los mayas clichés con capacidad para discutir en cualquier plano de nuestra historia entonces ¿cómo conseguir la liberación de nuestra querida universidad? tiene que seguir la marcha tiene que seguir la toma de la universidad pero con mucha inteligencia nada de violencia todo tiene que ser con el mismo diálogo que ya se va a dar nosotros los estamos haciendo nuestra ceremonia en las montañas para pedir por ellos para pedir por ustedes para pedir por nuestros hermanos cachiqueres nuestros hermanos que se mantienen callados acaba de terminar otro festival de muestra donde enseñan a bailar a nuestras hermanas tan chulas nuestras indígenas están bailando su song cuánto de pisto le quedó ese festival de Cobán cuánto de pisto le quedó a la hija a la mujer de un militar que es la que es Cachlana la nana que es la esposa de otro tirano que ha venido a gobernar el país Benedicto Lucas que estoy hablando eso es el festival de Cobán si aquí en nuestro país de todo hoy es un país poderosamente rico pero criminalmente gobernado por rateros asesinos y estafadores de cuello blanco veamos que hacen los diputados porque es arte la nana vean porque para hablar de pistolas tenemos que hablar de muchas cosas no vamos a hablar solo de las cartas de la universidad no vamos a hablar de la iglesia cristiana de la iglesia no cristiana de los protestantes de los católicos no ellos son víctimas de un dogmatismo desconocido que llegó a nuestra tierra y se lo impusieron con sangre y fuego o vas a aceptar esto o te matamos y nada más que no hubo remedio que aceptar el cristianismo pero en secreto hay que leer a Bernal Díaz del Castillo en secreto queman su fuego dicen hacen su ceremonia a mi me da miedo ver como están esas caras desconocidas y tiramos sus monumentos y al poco tiempo volví a aparecer y eso no es magia esa es la costumbre ancestral es el secreto de los tituntes así se llama lo que sostiene nuestra feula el secreto de la piedra de moler oiganlo bien queridos estudiantes universitarios cuando venían después de estar en el extranjero nuestros primeros ancestros se oían las montañas cuando arrastraban de hambre sus pies es lo mismo que están ustedes cuando están aguantando hambre por haber tomado la universidad aguántenlo sean valientes hosh 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 decían los pies sobre las hojas secas de las montañas del norte del kiché de cancún de uxmán y de huachatú hosh hosh ya saldrán algún día llegaremos a nuestra tierra mientras eso sucedía en esta tierra se estaba descubriendo o amasando el primer grano de maíz y ese primer grano de maíz no era más que las ocho sangres de aves preciosas que las estaba muriendo en la piedra nuestra abuela Ismucaré mientras el abuelo Ispiakó juntaba sus manos pidiéndole al constructor formador y moderador oiganlo bien reinas indígenas no se llama creador formador constructor y moderador de la vida estaba el abuelo Ispiakó con sus manos pidiéndole a la jaute pero que se construyera el primer grano de maíz de esas ocho sangres de las aves y que hacemos decía para que este maíz no crezca solo en tierra fría sino que crezca también en la costa entonces agarraron la pluma del tocado de un valiente guerrero y la agregaron a la molienda y por eso es que hay maíz de la costa y maíz de tierra fría o sea maíz costeño y maíz tierra fría eso es lo que no entienden los cashlanes eso es lo que deben de aprender nuestros hermanos en la universidad para ser valientes y mantenerse firmes en esta subpetición para dejar una universidad de San Carlos una tricentenaria universidad valiente como cuando yo estudiaba la catedral era libre no imponían esto va a hacer porque los demás no no aquí no si el mismo rector es corrupto pues deja que los demás sean corruptos entonces tiene que haber libertad de cátedra que se entienda la verdad por eso está el lema de la unidad ir y enseñar pero no ir y enseñar lo que les conviene ir y enseñar la verdad ese es un tema sacado de la vida y las otras universidades tienen su mismo tema también sacado de la misma biblia dejémoslo como lo saquen que hagan lo que quiera pero mantengamos nuestra dignidad mantengamos nuestra identidad no escondamos nosotros nuestro de donde venimos quienes somos que estamos haciendo aquí y hacia donde vamos lo dijo del ejército o el ejército del ejército y que habimos nosotros nos vamos en el supuesto en la supuesta muerte de los balanes en el nos vamos y se fueron caminando hasta perderse en lontananza les dejamos nuestra costumbre nuestro idioma nuestros secretos y no se olvide de nuestro maíz y de nuestra piedra en cualquier lugar de nuestra tierra hay atón de masa en cualquier lugar de nuestra tierra hay tal atón con su chile esa es la pureza el secreto que está en los gutiérrez y hay más todavía pero no se los digo si no lo va a aprender el señor gutiérrez y va a querer explotarlo porque ese es listo pero para él no para nosotros sin embargo pues y no solo hay muchos hay muchos que saltenango tiene unos diputados que no son ni de que saltenango no saben qué hacer ahorita ya se están acercando porque ya vienen a pensar que van a ser reelectos pero está una sociedad así muy organizada yo soy su secretario entonces nosotros lo único que nos queda es ponernos bien firmes recordar nuestra historia que es muy triste y tener el valor para sostener nuestro pensamiento y defender una carolingia no de adorno porque antes era una universidad de adorno los primeros profesionales que salieron en la antigua Guatemala hasta feriado parece que había había desfile cuando salía un abogado había desfile cuando salía un doctor bueno que antes el doctorado se lo daban de una vez a los abogados doctor en derechos aparte los doctor en medicina pero había desfile y salía con bombos con música a exhibirlos por todas las calles del antiguo Guatemala hoy no hoy salen por esfuerzo poco y hay otros sistemas que salen también pero no quiero hablar nada de eso porque no estoy insultando a ninguna universidad privada mi deber es mi deber es dejar constancia de este diálogo que está usando la sección de antropología e historia de la tricentenaria universidad de San Carlos de Guatemala quiero decirles también a ustedes que estoy a la disposición de ustedes para poder recibir cualquier tipo de pregunta que quieran hacer no soy una biblioteca pero si tengo conocimientos de mis abuelos de mis padres de mis ancestros a través de sus costumbres y a través de la relación moral que tenemos nosotros en nuestras pláticas en nuestro idioma quechés mam cachiquel o quechís entonces yo yo agradezco mucho a Marta Juan de la unidad de antropología e historia de la universidad de San Carlos por este diálogo que sostengo tal vez no es diálogo es un monólogo diría yo pero si alguien quiere hacer alguna pregunta tal vez no pregunta sino una consulta estoy a la hora de ustedes gracias mi querida Marta Juana gracias querida audiencia de estudiantes universitarios de la carrera de antropología e historia de la USA sigan ustedes como decíamos antes ni un paso atrás solo para agarrar fuerza para adelante y recuerden este mensaje la estrella en la boina y hasta la victoria final gracias Marta Juan muchísimas gracias tata Jorge Luis me han llegado dos preguntas hay una en el facebook live creo que vamos a vamos a leer las que están y luego estaríamos dejando un espacio a viva voz de dos tres compañeras y compañeros que están en la plataforma para que en zoom para que puedan hacerle alguna alguna pregunta o comentario con la solicitud de que seamos breve por las situaciones de tiempo bueno la una la primera pregunta dice cómo cómo los jóvenes estudiantes de San Carlos pueden recuperar y fortalecer la autonomía de la universidad cuál es el rol de la universidad pública en este país Guatemala y la tercera pregunta dice cómo fortalecer la ética y el espíritu de lucha dice de este movimiento que se ha denominado por la digna resistencia en la defensa de la autonomía universitaria creo que son como son preguntas muy vitales basado en ahí en la larga trayectoria que usted ha tenido en distintos movimientos entonces desde esa experiencia y de esa perspectiva que ha acumulado dice que cómo fortalecer la ética y el espíritu de lucha de este movimiento por la defensa de la autonomía universitaria cómo los jóvenes estudiantes pueden recuperar y fortalecer la autonomía universitaria y cuál es el rol de la universidad pública en este país llamado guatemala el tiempo es suyo santa jorge ministro yo pienso que no hay que utilizar la violencia pero que hay que utilizar la persistencia y la tolerancia ya tomaron las decisión final tienen en sus manos la universidad buscar el diálogo por un lado pero sin claudicar con las condiciones que se debe de mantener la libertad de cátedra con las condiciones que es la única universidad pública y que según tengo entendido desde que yo estudié en 1966 en la San Carlos todavía se paga cinco que sales al mes y todavía la inscripción sale en total si redondeamos los 60 que sales al año por los clases más el pago de derechos de inscripción y otras cosas que no vienen a competir con las universidades privadas para mantener a la universidad con su dignidad se debe de respetar la libertad de cátedra que es el bastión principal para no ponerle un tapabocas como la mordaza que nos han puesto con el COVID que no es más que una obra inteligente de los bioquímicos mundiales para ir disminuyendo la tasa de natalidad y aumentar la tasa de mortalidad aplicando sistemas de hambre de represión y de falta de empleo entonces tiene que condicionar esa etapa la universidad el estudiante universitario debe ser valiente pero no abusivo debe ser tolerante pero no un tonto debe de mantenerse firme y como lo hacíamos nosotros digamos cuando tomamos el instituto normal para varones de occidente en 1964 nos llevaban nuestra comida aunque sea pan duro aunque lo que sea comíamos con agua y no salíamos de ahí el movimiento armado por ejemplo acaso no utilizó los voxboles con bastante chile la universidad no puede hacer que son los voxboles no son que son más que tamalitos largos duros que le llaman tacalitos de viaje pon bastante chile y acelga porque el chile mantiene la dureza y la firmeza no deja que se pongan chupo los tamalitos y eso solo se recalienta y si no pues con agua se pueden tomar si se tomó en la montaña ahí tienen todas las comodidades para aguantar hasta en Paracaí les pueden tirar la comida no hay medio pero con dignidad y con respeto eso es dignidad y respeto y otra cosa mantener firmemente la libertad de cátedra bueno pero vamos a cambiar porque si no va a salir otra otra no sé cómo le llaman a esta señora que procuradora de la nación pero no sé la señora una gordo que usa los trajes de payaso pero no me no sé qué pero no me interesa el ministerio público de ahí salieron mal preparadas pero con un resentimiento enorme en contra de la sociedad ellos hablan de la familia pero no integran una familia entonces esa es la recomendación para los estudiantes respetar el derecho de los demás porque dice García Maynes en su libro la introducción al derecho el derecho de uno termina donde comienza el derecho del otro entonces es lo que debe mantenerse el respeto de los derechos de cada uno y a la hora de firmar un documento que se llame a las autoridades y algunas embajadas extranjeras que son bastante cultas como las de Noruega las de Bélgica algunas europeas que sean testigos de lo que el documento eso no quiere decir que se viole la autonomía universitaria sino son testigos presenciales de que va a haber un documento mutuo a través del estudiante y de las autoridades de la universidad aunque para mí las autoridades no tienen la solvencia moral de hacerlo pero había que hacerlo si al final de cuentas ellos tienen que medir las consecuencias porque también está la carrera de los demás los que ya están por salir y los que están empezando tienen un túmulo delante que no se pueden escribir y los que están por salir tienen otro que no pueden salir eso es lo que les recomiendo al estudio que se apeguen al derecho al derecho de los demás y también si hubiera otra pregunta o dejé una suelta muy bien bueno creo que hay una hay un como el punto como medular que esta es una de las reflexiones que se hacen en distintos espacios hay como no hay hay como una una mucho temor por todo la represalia que hay entonces lo que se visualiza es que hay suma necesidad de fortalecer ese espíritu de lucha como lograr el fortalecimiento ese espíritu de lucha hay como un adormecimiento de una gran mayoría y eso no solo pasa en la Universidad de San Carlos sino que a nivel nacional entonces eso quizás si nos pudiera bueno puntualizar sobre eso y también previo a eso si quisiera invitar a las compañeras y compañeros tanto estudiantes como docentes quienes están en la plataforma Zoom si quisieran hacer un comentario o alguna pregunta el espacio es de ustedes colega yo solo quiero contestar lo que usted me quedamos sobre la historia y reconoce los valores y el valor del individuo que actúa frente a los problemas de su tierra yo recuerdo mucho me gustaba mucho leer el derecho romano en uno de los aspectos en que peleaban dos generales en el paso de las termópilas le dice un general a un mensajero que vaya a decirle ahorita el mensaje al otro general llega y le dice general dice mi general que se rinda porque si no se rinde somos tan tan fuertes y somos muchos más que ustedes que se nublará el sol con nuestras flechas que le van a caer sobre ustedes el otro general le contesta al mensajero dile a tu general que si ellos van a tapar el sol con sus flechas nosotros estamos dispuestos a pelear porque así pelearemos bajo la sombra entonces estudiantes a pelear con dignidad con valentía pero con capacidad de diálogo eso capacidad de diálogo y no olvidándose de un indígena mexicano el derecho al respeto ajeno es la conservación de la paz en cuanto al cambio de los programas tiene que ser dualista entre los dos estudiantes y autoridades universitarias gracias a los que han hecho estas preguntas a los compañeros que son de primer ingreso o que están por fuera el valor del ser humano es lo que exige el derecho a la verdad porque si son cobardes ¿para qué se metieron? sigan hay que seguir hasta el final eso es todo bien estimados colegas alguien quisiera tomar la palabra tenemos dos espacios para hacer un comentario o preguntas muy buenas tardes no sé si me escuchan Marta sí sí perfecto perfectamente Mauricio adelante muchas gracias pues primero agradecer por esta actividad y felicitarles por una actividad que suma disculpen que no encienda la cámara pero no está muy bien mi internet en este momento y entonces no quisiera que se fuera la señal pero pues definitivamente pues agradecerle al maestro de Tata Jorge por lo que nos ha dicho esta tarde y definitivamente como puse en mi comentario pues esto es una muestra de que la lucha por la universidad nos corresponde a todos y a todas y fundamentalmente que también debe ser reflexiva debe ser estratégica estas reflexiones nos dan muchísimos insumos para darnos cuenta de que es una lucha en el campo material pero también en el campo de las ideas y en el campo espiritual y no me estoy refiriendo a lo espiritual religioso sino que me estoy refiriendo al espíritu humano es decir aquí ha habido una plática de integración entre lo espiritual y las condiciones materiales y esto es muy importante porque estamos enfrentando a los enemigos muy poderosos pero a los cuales pues no es que debamos de tenerles miedo sino que debemos de ser sumamente estratégicos por lo tanto muchísimas gracias es mi comentario y ha sido una conversación sumamente integral así que muchas gracias por esta actividad gracias Mauricio hay alguien más de las colegas o los colegas que están aquí en la plataforma Zoom gracias Marta Juana estaba pidiendo la palabra perdón Yoli no me había dado cuenta adelante no tengas pena en primer lugar yo quiero agradecerte Marta Juana por estas actividades estos espacios que son tan necesarios en una academia tan cerrada como la que todavía permanece se evidencia en la Universidad de San Carlos ha sido una lucha que siempre te la he reconocido y pues ver estos pasos realmente son esperanzadores también quiero agradecerle al Tata Jorge por su claridad por su posicionamiento ético y político ante estas luchas y estas resistencias como un claro ejemplo de toda la historia de los pueblos indígenas no solo en Guatemala sino en América Latina yo quiero eh solo subrayar la importancia de lo que mencionaba usted Tata sobre ese diálogo ese diálogo fundamentado en el respeto en la capacidad de escuchar en la capacidad de hablar en la capacidad de vernos horizontalmente o circularmente como bien se practica desde la espiritualidad alrededor del fuego me parece muy valioso también el hecho de del señalar como es importante la recuperación de los espacios físicos y la permanencia en ellos porque tienen un gran significado un gran simbolismo y una gran energía y me pareció también muy reflexivo el hecho de señalar que es importante no ser cobardes que tampoco quiere decir ser imprudentes pero no ser cobardes mantener nuestras luchas nuestras resistencias estamos viendo como poco a poco quizá minúsculamente para algunos se están logrando algunos objetivos hoy por ejemplo nos acaban de informar de la renuncia del director que quisieron imponer en la escuela de matemática física matemática que es parte de esa alianza criminal del usurpador que quiere a toda costa la rectoría me parece también muy valioso tata Jorge y con eso termino el hecho de señalar cómo mantener desde la resistencia estos espacios universitarios y cómo mantenerlos también desde la lógica de los pueblos indígenas pero también ahí yo me sumo al cuestionamiento de que también nosotros como docentes tenemos que hacer brigadas para ir a ocupar nuestros espacios esos espacios que tienen más significado y más simbolismo para nosotras y nosotros que ya hemos estado como estudiantes entonces yo le agradezco mucho tata Jorge y me quedo con ello porque efectivamente estas charlas lo que dan son esas vertientes son esos caminos que podemos seguir caminando y construyendo muchas gracias gracias Yoli por tus palabras bueno estamos llegando al final de esta jornada de un primer diálogo de un primer acercamiento seguramente hay mucho más mucho más reflexiones ¿verdad? entonces yo solo quisiera puntualizar algunos aspectos medulares que tata Jorge nos compartió en estas reflexiones en la perspectiva de lucha y resistencia de los pueblos indígenas una de una de una de estas es que él fue muy claro en decir que en el contexto del país solo luchando se logra las transformaciones también hay otro hay otro aspecto importante que nos que nos planteó que el fortalecimiento de esa de esa de ese espíritu de lucha también dice que depende de esa voluntad de la valentía del 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 respeto de la conciencia que tenemos de la situación también de la de esa de ese carácter firme de conseguir lo que estamos lo de lo que estamos queriendo lograr y por esa lucha que estamos estamos librando otro de los aspectos importantes que están relacionadas con estas epistemologías indígenas es que hay estas nuestras fuentes de conocimiento parten de los cortes parte de la madre naturaleza parte también de toda esa producción de arte textil el arte en cerámica y que los pueblos indígenas originarios en el caso del pueblo maya también dice que conserva sus conocimientos y es ahí donde también nos hace reflexionar que esos conocimientos se fortalecen se recuperan en momentos de crisis como esto como lo que estamos viviendo entonces cuáles son esos conocimientos que tenemos acumulado en las distintas luchas y que puedan ser de utilidad para la fortaleza de estas reflexiones de esa valentía de esa voluntad de esa persistencia del que él nos habló entonces con esto pues cerramos esta jornada con la también con el anuncio de que el 24 de este mes tenemos un foro sobre las epistemologías indígenas en el pensum de estudio de la carrera de antropología desde la perspectiva de egresados y egresar entonces para esta actividad todas y todos cordialmente invitados seguramente que esta actividad que quedó grabada en facebook y en youtube serán materiales para las reflexiones no solo para el movimiento estudiantil para quizás para los docentes quizás para el personal administrativo pero con toda seguridad será un material importante para el movimiento el movimiento indígena guatemalteco para el movimiento social y popular que creo que hay suma suma importancia de que volvamos a esas reflexiones como lo hacían nuestras abuelas y abuelos en momentos de crisis entonces con esto yo quisiera agradecer muy pero muy efusivamente al licenciado Jorge Luis García de León por este espacio como dijéramos muchísimas gracias y nosotros solo queremos agradecerle es algo simbólico Tata Jorge Luis vamos a hacer leer el diploma de reconocimiento que hemos preparado entonces este me si me hicieran el favor de indicarme si ven esta este diploma por la pantalla de ustedes ya lo vemos Marta muy bien dice escuela de historia área de antropología programa ciencia y tecnología maya de apoyo a la docencia en las ciencias sociales otorga el presente diploma de reconocimiento al licenciado Jorge Luis García de León por su valiosa participación como ponente en el diálogo de saberes epistemologías indígenas ancestrales experiencias de luchas y resistencias bueno firma el maestro Mario Sosa Velázquez coordinador del área de antropología y la firma de su servidor 10 de agosto de 2020 muchísimas gracias tata tata jorge luis garcía de león su disponibilidad de compartir con nosotras y nosotros para otra futura ocasión sin lugar a dudas pues hemos tomado con mucha cierta edad si quisiéramos quizás para el mes de septiembre hacer un evento de manera presencial y esperamos poder hacer las coordinaciones tanto con el movimiento estudiantil con las y los profesores comprometidos y personal administrativo y con movimiento social de los pueblos indígenas y el movimiento social y popular muchísimas gracias y yo pasaría la palabra a nuestra querida María quien nos ha apoyado con la con la conducción de este programa muchísimas gracias María por su valiosa cooperación entonces le traslado a usted de la palabra muchísimas gracias licenciada bueno gracias al licenciado Jorge Luis García de León por sus por sus aportes a la resistencia y también a los procesos que se están llevando en el país a la organizadora la maestra Marta Juana López Batzin y a todos ustedes que pudieron estar presentes el día de hoy recuerden que este live va a estar en la plataforma de la escuela de historia pero también en la plataforma de youtube por si deciden verlo o compartirlo en otro momento entonces con esto damos por terminada esta interesante y muy muy enriquecedora diálogo de saberes epistemologías indígenas y ancestrales experiencias luchas y resistencias esperamos que todos tengan una linda tarde y nos vemos en la próxima muchas gracias compañeras y compañeros por su participación de saberes